muy buenas tardes estamos aquí en electronics son de nuevo en laboratorio dándole la finalización pues al equipo ever flow opi el cual pues es de la señora teresa y pues ya lo tenemos pues prácticamente listo y operativo hemos vertido nuestro material molecular por acá tenemos lo viejo vean tan solo este mineral que está todo acabado y vean cómo sale este polvo pues que ya está y eso dice que ya está muy dañada entonces bueno aquí vamos viendo los resultados numéricamente estos son los 20.8 que respiramos del medio ambiente convertidos a 96% en este momento con una lectura sólida de 96% de pureza de oxígeno excelente con un caudal de 5 litros por minuto y eso es excelente para estos equipos no entonces bueno ya tenemos aquí el equipo prácticamente listo sopleteado completamente por acá tenemos otros que vamos a atender y bueno de momento pues ya esto ha dado totalmente resultados completamente favorables para mi cliente y para el paciente entonces pues esto es lo que se gana cuando cambiamos nuestros minerales no cuando tenemos nuestros tamices nuevos nuestros tamices pues son estos que es una especie de arenilla llamados regolita y esta pues ya ha caducado en base a este mineral es el funcionamiento de un concentrador de oxígeno bueno pues esto es esto lo que presentamos aquí en laboratorio de electronic sound report un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenas tardes a todos muchas gracias